Hola amigos de YouTube, les brindamos un nuevo capítulo de nuestra serie de cursos sobre protección contra rayos. En esta oportunidad les vamos a platicar acerca del principio de funcionamiento de un sistema de pararrayos, así como las principales partes que lo conforman. Si les interesa el tema no demoren en suscribirse y dar click en la campanita para que estén al tanto de los videos que vamos subiendo al canal. Sin más, comencemos. ¿Cuál es la función de un pararrayo? Recordando lo que veíamos en el primer video de este curso, el rayo es el encuentro entre las cargas opuestas que se generan entre la nube y la tierra en una situación de tormenta. Luego de quebrarse la rigidez y eléctrica del aire se unen el trazador descendente con el trazador ascendente, generándose la descarga eléctrica. ¿Qué papel desempeña un pararrayos ante este fenómeno? El pararrayo está directamente conectado a tierra a través de una malla de puesta tierra, la cual garantiza un camino de baja impedancia para la circulación de la corriente eléctrica. Por tal motivo, el pararrayo desarrolla una actividad eléctrica cuando el trazador descendente proveniente de la nube se aproxima. Una vez que el trazador ascendente es alcanzado por el descendente, la corriente del rayo fluye a tierra de manera segura a través del sistema de pararrayos, logrando que el inmueble no sea impactado directamente. A continuación les mostraremos las partes que componen un pararrayo. Las piezas que verán en la pantalla son reales y pertenecen al fabricante Daim. Mostraremos sus números de parte para brindar una idea más precisa. Un sistema de pararrayos está formado principalmente por tres elementos. Las puntas cantadoras, las cuales deben estar fijadas firmemente a techo o pared, con las bases o anclajes requeridos. Los bajantes, los cuales deben estar fijados a techo o pared con las piezas aprobadas para esta finalidad. Todo elemento metálico cercano a un bajante debe quedar unido equipotencialmente a este. El sistema de puesta a tierra. Su objetivo es estar en contacto directamente con el terreno para drenar la energía de rayo. Gracias por su atención. Puede contactarnos por las vías que aparecen en pantalla. Brindamos los servicios de levantamientos, estudio de resistividad y medición de sistemas de puesta a tierra, proyectos integrales y suministro de material, así como cursos en los siguientes temas. Pararrayos, sistema de tierra física, supresores, ofreciendo certificado con valor curricular DC3. Y continuamos en este subcanal de conocimientos. Muchas gracias.